de este Centro Social de la Cooperativa Covibar. Pueden ser bienvenidos a esta nueva cita del ciclo de propuestas para una educación innovadora y renovadora que realizamos en colaboración con la Asociación Palanteles de Risas. En Covibar creemos que la educación es uno de los pilares básicos de la sociedad, hoy y de mañana, y que esta, por supuesto, no debe limitarse a una educación formal y reglada, sino que todos debemos formar parte de esta educación, que en la medida de sus posibilidades y su cercanía, y bueno, pues de ello trata un poco este ciclo de conferencias, pues, bueno, correctamente, tratamos de aportar un granito de arena a esta mejora de la educación, pues, intentando que sea más innovadora, renovadora e imaginativa. Esta tarde, pues, como siempre, tratamos con la visita del prestigioso psicoanalista Juan Pundi, él fundó y es presidente de la Asociación para la Prevención del Mastrato al Niño, Willium, que lo fundó en 1977, y es el fundador y presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Día del Niño, en cuya presidencia ofrenda la reina doña Sofía, y es miembro del Comité de Organizaciones No Gubernamentales de Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el año 2006, Juan Pundi creó y desde entonces dirige la Plataforma Internacional contra el Prozac y la Medicalización de la Infancia, y, bueno, de hecho, creo que mantiene abierto un expediente en trámite en Bruselas por haber autorizado a Europa la Administración de Prozac a menores de 8 años. Y, bueno, pues, en sus más de 40 años de experiencia ha pronunciado miles de conferencias, ha escrito infinidad de artículos y, bueno, como habéis visto, ha escrito una docena de libros, pues, con cuyos títulos, pues, los tenéis ahí a fondo. No quiero estudiar, no quiero pensar, no quiero comer, el niño hiperactivo, Forzax, sí o no, la vida brincada, y creo que la ha concedido hace poco en México, el premio de la Asociación Mundial para Residencia en la Salud. Básicamente, la conferencia de hoy, pues, el título es Propuestas para una crianza y una educación saludable, pues, incluye este cuestionamiento frontal a la escolaridad como instrumento para domesticar la infancia y, por supuesto, supongo que hablará también de esta denuncia de la inexistencia del llamado trastorno o déficit de atención o simple hiperactividad. Y, bueno, por mi parte, pues, por supuesto, agradecerle su visita esta tarde a este centro social de Coivar y, bueno, pues, por mi parte, nada más, una vez hecha la presentación formal, cedo la palabra a Rafael Ubal, presidente de la Asociación Plonente de Risas, que dirá las cosas realmente importantes. Muchas gracias. Atentos, que ahora voy a decir las cosas realmente importantes, ¿eh? Gracias. Es decir, cuando a uno le da esta importancia se pone que un poco estresado. Estaba yo tranquilo. Bueno, pues, Juan, muchísimas gracias después de algunos años. Pero, ¿qué es eso comparado con los años luz? No. No es nada. Además, dice la canción eso, que 20 años es nada. Aunque también la vida es eterna en 5 minutos. Bueno, pero vamos a lo que vamos. Juan Pundi es un contador de historias con alma. Le gusta contarnos historias, historias de aventuras. Un contador de historias a la familia, a los alumnos, a los amigos. Y cuando no tiene nadie a quien contarle, sigue contándose sus historias para lo escribir en sus libros. Y Juan Pundi es un pedernido escritor, sobre todo, lo recuerdo también desde que vive en Madrid y ya y que salió desde Argentina con toda la familia escopetada de la cruel y peligrosa tiranía de los militares argentinos de 1976. Escribiendo extensas cartas a la familia detallando la vida que discurría en Madrid y, por supuesto, entonces era un extraordinario cliente para los servicios de correos. Sellos, sobres, distintos tipos de hojas, máquina de escribir, papel carbónico, etc. libros de un apasionado de un apasionado escritor y todo tipo de textos. Los que ya ha escrito, los que está escribiendo y los que tienen proyectos que escribir. Historias, historias y más historias. Y una historia dentro de su historia es la historia de Filium. un militante de Filium allá por donde va, como si fuera un superhombre, se transforma y acude a la llamada de socorro de la tierna víctima. Sin necesidad de antifaz, capa o baliza mágica, dará su escarmiento al adulto y poco cuidadoso con la vida de su hijo o de su alumno. Ama a tu hijo sin descanso y con delicadeza. Será su despedida siempre. Siempre preparado para la defensa de la infancia. Así lo he vivido yo, sintiéndome especialmente atraído por algunas de sus historias y formando parte de su propia historia. Firmado Pablo Pundi. Su hijo. Es que le pedí que hiciera a su hijo la presentación porque quería darte una sorpresa. Así que después de hacer esta presentación por parte de su hijo que forma parte de su historia dentro de su historia y además que ha vivido ese testimonio que da fe de su defensa por la infancia en sus propias carmes pues ahora voy a proyectar vamos a poner un vídeo que tiene que ver con una provocación que hago yo con el contenido de la conferencia con propuestas para una crianza y una educación saludables. Pongo esta canción vídeo y con esto ya te doy un paso aquí después. Y después me pareció mucho una cosa que le diría en el día el tiempo y él dijo que los niños no son más que loco para mí y que están locos nada más hay que vivir con ellos nada más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos con las tijeras raros que se va a cortar para convertirlos en estas cosas que han dado a nuestras cargas con palabras dedicado a Miguel Filar y a Luis A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción esos que se mean con nuestros gestos echando mano apurando cae a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de palo sin respeto al horario ni nada más costumbre y a los que por su bien ahí quiero vestir con los ojos abiertos con los ojos abiertos y a 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 los ojos abiertos Gracias por ver el video.